Hola, soy Yossi Mosquera, estudiante de nutrición y dietética. Me encuentro haciendo mi práctica en la empresa JGB. La verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde he podido aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y sobre todo en mi énfasis de nutrición en la industria. En JGB me he sentido acudida y he disfrutado cada día de mi práctica. Sin duda, estudiar nutrición en las áreas de Cali ha sido una maravillosa aventura. ¡Ánimate a vivirla tú también!